Pablo Trapero Bellísima visualmente y excelentemente realizada desde el punto de vista técnico, la quietud se destaca más en ese aspecto y también en algunas de las actuaciones más que en lo argumental, en lo narrativo. Graciela Borges encarna y compone un personaje con excelencia y con su ya por demás conocida elegancia como intérprete, muy bien secundada por Berenice Belló, Berenice Belló la actriz de El Artista, película ganadora del Oscar, Edgar Ramírez, Joaquín Furriel, por una menos lucida Martina Guzmán pero igualmente correcta. El problema que tiene la quietud, por así llamarlo, es que si bien es una película arriesgada, es una película interesante, tiene desde el punto de vista del guión algunas escenas poco verosímiles, trazos gruesos o poco creíbles en algunas de las psicologías de los personajes y además un giro sobre el final, casi sobre el final, que no termina de funcionar. En una película que evidentemente tiene sus méritos, pero no está entre lo mejor de la filmografía de Trapero.